La abuelita La abuelita La abuelita Gracias por ver el video. 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 ¡Pendejo! 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 Dice que les va a hacer mejor el asiento y es lograr el asiento. Alan, agárrate bien, ¿eh? Para que no se nos vaya a caer el alambre en la cabeza. ¡Dale, dale, dale! ¡A ¡Los ganamos de hacerlo! ¡Los ganamos! Se ha orcado en constituents no pierdas el alambre, el saludo sirvo. Música Música ¡Cállate! 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 ¡Hace! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Aquí está el brazo! ¡No pierdas el niño! ¡No lo pierdas el niño! ¡Ese es el cabello! ¡Ese es el cabello! ¡Ese es el cabello! ¡Se parece a su mamá! ¡Ah, sí, se parece a su mamá! ¡No, no lo suentes! ¡No pierdas el niño! ¡Porque si lo pierdes! ¡No pierdas el niño! ¡No pierdas el niño! ¡No pierdas el niño! ¡Yo pera should! ¡No pierdas el niño! ¡Ja! ¡No pierdas el niño! ¡Na un jojo! ¡Se parece a su mamá! ¡Ya le dices que tezcan! ¡No pierdas el niño! ¡Eso es tu casa! ¡Eso es tu casa! ¡Eso es tu casa! ¡Estos te amo! ¡Se acabó! ¡Eso es tu casa! ¡Están murnos! ¡Los amos! ¡Los amos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Más, más, más! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡Ya nos acabó! ¡Ya nos acabó! ¡Bravo, bravo! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo pierdes! ¡Pierdes el camino! ¡ triumph! ¡Dale, dale, dale! ¡Verdad Martí! ¡Verdad Martís! ¡No pierdes el vino! ¡Dale! 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 ¡Dale Música 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 Música